Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El Stade Reims ha decidido jugar con cuatro atrás y tres en ataque. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡La manda arriba! ¡Balón para arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Balón para arriba! ¡Trata de irse de su marcador! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito! ¡Algo que los espectadores desde luego agradecemos! ¡Se hace con ella! ¡Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les venche de él! ¡Eso es saque lateral! ¡La pone! ¡Un poco más y el pase habría sido ideal! ¡No! ¡No! ¡El Stade Reims sigue sin disponer de ocasiones claras de gol! ¡Pase en profundidad a Benjeler! ¡En bolo! ¡La estaja de maravilla! ¡El mérito es el cuartameta, claro! ¡Pero bueno! ¡Tenía que intentarlo! ¡Han atajado el peligro! ¡Qué calidad! ¡El Mónaco está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda! Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Decide mandarlo hacia adelante! ¡Y la defensa se lo quita de encima! ¡Balón en largo! ¡La pone en largo! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Qué buen control! ¡Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto! ¡Busca una buena jugada! ¡La recibe! ¡Supera la defensa por alto! ¡Y aleja el peligro de momento! ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol, que fue interrumpida por esa falta. ¡Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín! ¡Y busca la portería! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Decide! ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! ¡Wissam Ben Yedder! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Les pide a sus compañeros que se la pasen! ¡Y así finaliza esta primera mitad del encuentro! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles, pero muy técnico! El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante, así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. ¡No hay goles! ¡No hay goles! ¡A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad! ¡Y el balón vuelve a rodar! ¡Un partido muy reñido hasta ahora! ¡Conseguirá moverse el marcador! ¡La mete al área! ¡Pierde el duelo físico! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡El Stade Reims vuelve atrás! ¡La presión surta efecto! ¡En bolo! ¡Gelson Martins! ¡Es ocasión clara! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡El gol llega! ¡Nada más empezar el segundo tiempo! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho Y se abre la lata Bueno, ya van 1-0 Y en mi opinión, te digo una cosa, ¿eh? Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario Busca el desmarque con un pase largo Pase a la banda izquierda Marcha todo trapo por la izquierda El Mónaco Está manteniendo al hombre ¡Para el disparo! ¡Ese disparo iba adentro! ¡Gol! 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 Cambia el juego a la izquierda ¡Parece que sale de esa! La controla Ben Yedder Y la lanza en largo El Mónaco Trata de crear juego La manda a la otra banda Balón largo Intenta superar la línea de centro La juega en largo Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás La manda arriba ¡Gilson Martins! ¡En bolo! ¡Gol! 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 Sin duda han dado un paso de gigante Hacia la victoria final Hay que entender al portero Ya que la defensa le tapó el balón Hasta el último momento Hay cambio por parte de los dos equipos La verdad es que no puede evitar pensar que los cambios llegan tarde Y le ha quedado una relación de sus jugadores Antes Pero pues no se ha producido Bueno Hacer cambios No le queda otra Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada Busca una buena jugada Busca una buena jugada Buena salida Palón por alto entre líneas Balón para arriba El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Se consuma la derrota Y sin duda Los jugadores se sentirán muy decepcionados Han tenido oportunidades para hacerse con el partido Pero hoy la suerte no ha estado de su lado ¿Cómo has visto el partido? El está de Reims Ha estado muy tenso Como si tuviera miedo de perder delante de su afición De todas formas ha sido una derrota Yo creo que bastante claro Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí